Gracias, Andrés. ¿Qué es la información respecto a este punto tan clave de los recursos hídricos? Tenemos versiones que son las que han sido publicadas en los diarios, pero de todas maneras el protocolo adicional que han firmado no alcanza para explicar que aquí hay un despojo injustificado de territorio que es incuestionablemente argentino. No se ha podido ni siquiera en las reuniones de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa de la Cámara explicar por qué se trazó una poligonal donde ya había otro límite, por qué se acepta un límite que corta más de 15 glaciares que van hacia el Océano Atlántico, cuando Chile y Argentina acordaron que la divisoria continental de aguas constituye la frontera entre los dos países, de tal forma que las aguas que van hacia el Atlántico bañan territorio argentino, las que van hacia el Pacífico bañan territorio chileno. Por más que se diga que no se van a comprometer los derechos de ningún país sobre sus recursos hídricos, lo concreto es que de aprobarse el tratado, la cuenca del río Santa Cruz, la segunda cuenca hídrica interna de la República Argentina, con más de 700 metros cúbicos por segundo, pasaría a ser un río de curso compartido. ¿Por qué? Bueno, porque sus nacientes que están en el glaciar Viedma quedarían del lado del territorio chileno, porque como le dije antes, esta denominada poligonal corta más de 15 glaciares de vertiente atlántica. Diputado, cuando a usted le tocó exponer y explicó todo esto que nos estaba resumiendo en este minuto, aprovechó también para recalcar responsabilidad de los funcionarios que tuvieron participación en el desarrollo de las negociaciones. Por un lado, el canciller de Estela, y también habló del ex embajador Olima, quien luego tuvo la oportunidad de refutar sus palabras. ¿Lo convenció? ¿Le dio algún tipo de tranquilidad lo que dijo Olima? ¿O muy por el contrario, terminó de convencerlo de que la posición suya es la correcta? O la de los diputados que están en contra. No pudo refutar absolutamente nada a Olima, porque yo en realidad le leía cosas que él mismo recibió en su momento por parte de la dirección de límites de la Cancillería Argentina, que explicaban que Chile y Argentina en aquel momento, febrero del año 91, estaban de acuerdo en iniciar aceleradamente la tarea de demarcación en la zona. Inexplicablemente nunca se atendió esta coincidencia y se despacharon con la poligonal. Pero de todas maneras, Olima en todo caso es el tercero en la línea de responsabilidades. El principal responsable de este tratado, que cercena más de mil kilómetros cuadrados que son argentinos en la zona de los hielos continentales, es el que lo firmó. Y el que lo firmó es el presidente de la República. ¿Por qué un presidente de una nación como la Argentina? ¿Cuál es el análisis que ustedes pueden hacer de esto, geopolítico, desde el punto de vista como estadista? ¿Se puede llegar a la firma si es tan perjudicial para la Argentina? ¿Qué factores son, según ustedes, los que pueden estar operando para que el presidente se decida esta firma? Si es tan negativo, como dicen ustedes, porque el presidente da las razones. El presidente no ha dado hasta ahora ninguna razón seria porque creo que ni siquiera conoce muy bien lo que dice el tratado. Lo que sucede es que Menem firmó esto el 2 de agosto de 1991 porque así se lo aconsejó la Cancillería Argentina. En lugar de hacer lo que había que hacer en esa zona, que era demarcar, poner a trabajar a la Comisión Mixta de Límites Argentino-Chilena, el Canciller de Itela, con esta visión tan frívola, tan liviana, tan irresponsable que tiene sobre la integridad territorial del país, dijo, ¿para qué vamos a perder tiempo allá en la Patagonia pasando frío y gastando plata y perdiendo tiempo? Hagamos un nuevo límite acá en la Cancillería, que estamos todos calentitos, que no hay dificultades de tiempo, de viento ni de nieve, y hagamos otro límite en el que podamos coincidir. Sobre esa base, aunque suene de una manera casi ridícula o exagerada lo que estoy diciendo, sobre esa base cabalgó el razonamiento que luego terminó en la denominada poligonal. La poligonal se trazó en la Cancillería sobre la base de una supuesta pretensión chilena que arrimó el gobierno de Chile cuando la Argentina le dijo que no quería demarcar, que quería hacer otra cosa. Bueno, pues Chile armó su propuesta con una pretensión chilena y una línea poligonal, arguyendo que entre Alaska y Canadá y entre los reinos de Suecia y Noruega se había aplicado un procedimiento similar, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucede en la zona de los hielos continentales patagónicos donde la demarcación es perfectamente posible. Por irresponsabilidad, por liviandad de la Cancillería, se aconsejó al presidente la firma de este tratado, el problema es que el presidente lo firmó y después ya no quiere desandar el error cometido. Bueno, ¿y a usted qué le parece ahora? De acuerdo a las exposiciones, de acuerdo a lo que han dicho algunos justicialistas, ¿esto va a ser refrendado en diputados o no van a alcanzar los votos? Yo espero que la mayoría de los diputados voten según su conciencia. Acá no estamos discutiendo la ley laboral, por más que esta sea fundamental e importantísima, acá estamos discutiendo nada menos que la integridad territorial del país. Esta no es la discusión entre divorcio sí, divorcio no, tema que perfectamente puede dividir a la sociedad. Este es hasta dónde llega el país de los argentinos. Un tema de este tipo jamás puede quedar sujeto a una disciplina partidaria. Los diputados tienen que votar según su conciencia y según la información que se les vaya proporcionando. Tienen que tener toda la información, todos los especialistas en este tema, para sostener la posición que sea. Tienen que venir a exponer ante la comisión porque no puede ser que leamos los diarios y nos enteremos de aprietes del Poder Ejecutivo a los diputados justicialistas o que nos enteremos, por ejemplo, que hay una fuerte presión sobre aquellos diputados cuyo mandato vence en el 97 porque entonces su reelección podría ser discutida, digamos. Es una vergüenza para los argentinos que un tema de tanta importancia como este se esté discutiendo sobre esas bases. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. La palabra entonces del diputado Rafael Flores del Frepaso, hombre de la provincia de Santa Cruz, que cuando se firmaban aquellos acuerdos del año 91 ocupaba un cargo elegido democráticamente como diputado provincial. Expuso durante casi una hora y media y en algún momento, nosotros lo transmitimos en directo para todo el país, se produjo allí el diálogo, la controversia con el ex embajador Olima. Nosotros volvemos en cualquier momento en directo por CBN América Internacional desde el Congreso de la Nación. Adelante, por favor. Gracias.